Estás mirando el cielo desolado Tu historia de ladrillos y porotón El corazón sencillo lastimado Con un perfil de tarde y con alón Tal vez con su dolor arrinconado Te vio en la calle vieja el paredón Y estés en esa esquina del pasado Al lado de los chavas y del buzón Patio mío, donde mamá me se amaba Y el tango mansa trenzaba cada noche un desafío Patio mío, y la ropita con letra Y la barra que se limaba y el sabanaje bravillo Patio mío, borracho de caña fuerte Ya sé que un día te irá Pero venciendo la suerte Vení a buscar a la muerte Para no dejar de entrar La dióna loco, un paz y faja y bien Que lloró el palador sentimental Tan viento las sombras o tan lleno Las válidas bollezas de aquel peor calma En la esquina del hilo, de sangre entre latillos Un malebol, para salvarte Patio del olvido, que llora su responso Un grande odio Patio mío, donde mamá me se amaba Y el tango mansa trenzaba cada noche un desafío Patio mío, la ropita colgada De la barra que se limaba y el sabanaje bravillo Patio mío, borracho de caña fuerte 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 Patio mío, borracho de caña fuerte